Yo era una de las personas que decía yo los coches van a ser algo que venga ni vaya que no voy a aguantar un coche ni un año porque, digo, ¿cómo se puede coger cariño a un coche? Yo, si soñaba con algo, luché por ello El coche de mis sueños era tener un Cupra Todo lo que tengo lo conseguí a base de luché porque me lo enseñó Es una persona que vale millones Mi abuelo dejó el coche un poco de lado su Córdoba hace unos años y se lo pedí pero me dijo, cuando trabajes y te vas para mantenerlo, te doy mi coche El año pasado cuando empecé a trabajar en un taller mecánico y ya empecé a cobrar me dijo, ya puedes quedarte en mi coche y eso y dije, no, no, como me enseñó él a luchar por todo lo que tengo y dice, ah, digo, no, ahora me voy a comprar yo el coche que yo quiera y al final me acabé comprando un Córdoba y el Córdoba es un coche al que estuve siempre muy aferrado Mi padre tuvo un Cupra, digo, un Cupra, un Córdoba Mi abuelo tiene un Córdoba y yo acabo teniendo un Córdoba Mi vida siempre estuvo muy arraigada al mundo del motor siempre me gustaron las motos, los coches pero por causas de la vida tuve que dejar la moto de lado cuando tenía 17 años porque me detectaron un tumor y yo acabo teniendo un córdoba y yo acabo teniendo un córdoba Mi enfermedad fue un tumor de tipo benigno en la cabeza estaba en un... Ahora que ya estoy recuperado al 100% y quien diga lo contrario le planto cara y tenemos un disgusto El tumor estaba en una zona donde afectaba al nervio óptico al nervio respiratorio y al nervio circulatorio No era maligno, pero es un tumor muy raro fue un tumor muy raro no sé, pilocítico o algo así se llamaba, no me acuerdo pero sabéis que a mí los coches y las motos me encantan me encantan y Balacín es un tío que estuvo ahí al pie del cañón y yo estuve cuando él, cuando él lo pasó mal pero es un tío de lujo con el que también, aunque es dos años más pequeño que yo somos amigos de siempre yo simplemente intento ser feliz soy súper optimista solo que hay veces que al ser yo el más pequeño de la sala era el guajín de la sala vamos, de la planta pues me tenían así todos en palmitas las enfermeras de Luca siempre lo dije, siempre lo diré que son puro amor puro amor que inviertan más en investigación, por favor por favor que un cáncer en los guajers pequeños que es muy duro ver a a mí me pasó con 17 años que yo simplemente era ya aunque decían que era un guaje yo era un paisano ya que que ya me pasó todo lo que me tenía que pasar pero que ver a guajers de 3 años, 4 pues yo eso no lo veo normal y ya lo dije que en cuanto pueda y como pueda yo siempre lo dije quiero ayudar en algo ir a dar charlas a hospitales a lo que sea contar mi historia y que sepa la gente como como se puede pasar un saludo Gracias por ver el video.